Chicos, quiero decir algo muy urgente y es que se me están acabando las ideas. Por favor, por favor, decidme qué hacer. ¿Qué es que se me están acabando? Ahora voy a hacer mis deberes, que son cortitos. Son hacer 10 oraciones en castellano y ya está. Así que por favor, decídmelo mientras esté tiempo, ¿vale? Yo voy a tardar unos dos minutitos. Así que por favor, decídmelo. Y bueno, adiós.